Una gatilla salvaje La Chiri Chiri Ataca Ardilla ataca A Chiri salvaje Atácala Atácala Ataca gatilla salvaje Atácala Atácala Es una gatilla salvaje Una gatilla salvaje Una gatilla salvaje Ay Una gatilla salvaje Es una gatilla salvaje La Chiri Es una gatilla salvaje Ay me muerde Una gatilla salvaje Una gatilla salvaje Se vuelve loca Se vuelve loca La gatilla salvaje Se vuelve loca Se vuelve loca La gatilla salvaje